¡Me canto! Tú estás lo que eres el mejor G-Tiler, loco. ¡Chuy! ¡No! No, era para verlo rapear. Yo he asesinado, te voy a dejar asesinado. ¡Ay, qué bonito, pero tú estás combinado! Yo no tengo incriminado, pasa vergüenza de qué, más vergüenza que tú, con ese peinado. ¡Chuy, chuy! Oye, ¿qué es lo que eres? Que como el peinado. Sabes que lo que eres tranquilo, estoy desacatado. Que tú sabes que lo que eres, bailando como tú piensas. Yo estoy bien recortadito, pero quítate... ¡30! Oye, que estás bien recortadito. Mira, a veces la vida tiene que ver algo inaudito. ¿Sí? Algo inaudito. Un papo en un dentito, el dentito de tu diente se vuelve a ti. Oye, que lo que es tranquilo, que yo no me quillo. Pero estoy hablando de dientes, así como este coloché, tú lo tienes amarillo. Sabes que lo que es tranquilo, amigo, no compitas. Yo no preparé las pistas. Que tú sabes que lo que es que yo vengo de los guandules. De los guandules. ¡Oh! Tú vienes de los guandules. Sabía y sabía. Al que tú le hable encima, la cara... Azule. ¿Azule? Azule. Tú lo que estás buscando es que yo agarre y te estrangule. Oye, que lo que es, que te tome estrangule. Están los tranquilos de tuyo, que son de joven. Sabes que lo que es, que yo estoy desacatado, los míos son de joven. Te tiro el anzuelo, tú llegas al vuelo. Conmigo no papás, que yo no me conduelo. Aunque yo le doy el pelo. Ahora miren, miren, pune coda, compañero. Un, dos, tres, dos, uno. Tiempo. Oye, que lo que es, tranquilo, que no me quillo. Sabes que lo que es, que yo soy el bonitillo. Sabes que lo que es, que el precio se determina. Pero tu boca llena más que una misma letrina. ¿Por qué? La letrina. Yo te he dicho ahorita que tu cotorra no combina. Yo no sé para que tú me saludas, ni que el bonitillo. Pero tú le has visto la bermuda. ¡Oh! 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 Oye, que lo que es, tranquilo, deja tu huya. Me ha visto la bermuda, que es madura, que la tuya. Sabes que lo que es, tranquilo, desde que yo estoy jeve. Pero si tú eres, duro, ¿por qué te lo cambias? Oye, estamos en el... No, estamos en el momento. Es que el mento. En la vida tú vienes siendo un tormento. Conmigo no, yo no lamento. Tú quieres que esa sea madura, ni que la laves con cemento. Y la dejes secar. Conmigo no, con esa boca yo te voy a mortificar. Porque conmigo no, tú no compones. Ya eso no es bien. Ya eso viene siendo una estructura de escalones. ¡Oh! ¡Yeah!